que pueden ver los obeliscos, esto era cerca del parque Colón, calle del Conde por eso al ver estas imágenes de la calle del Conde, de otros paisajes se hace decir el dicho, lo que una vez fue actualidad, hoy a recordarles impactante recuerdo usted está viendo, aquí vamos a ver a continuación el cuerpo de bomberos de Santo Domingo en 1929, hoy existe todavía un automóvil de eso, puede usted verificarlo en el cuartel de los bomberos edificación que mostré aún existente aquí, esta narración fotográfica queda muy poco para lo que usted puede recordar, añorar, como esas vistas de la plazoleta de la Trinitaria los autobuses de la ciudad antes que es, hoy en día el edificio Copelo abandonado sobre todo, su segunda y tercer nivel señores, la mayoría de estas edificaciones aún existen, esta vista del mal hecho ciertamente, mira, esas edificaciones en su mayoría aún existen construcciones de ese tiempo pero que era en concreto armado, que se construía es decir, yo veía hoy un barter por el Facebook cuando la hacían los obreros que no estudiaban todavía están esas carreteras cuando la construyó el ingeniero, llena de hoyos entonces tú dices, vamos de que vamos, para adelante o de reversa como dice Juan Liguera ahí vamos a buscar el edificio Vaquero mira, exactamente ese edificio, tú sabes que ahí fue que se instaló el gobierno de Camaño el gobierno de Armas de Camaño esa fue su instalación en ese edificio si Dios quiere en abril, vamos a hacer un TBT de esa guerra si Dios así lo permite vamos a buscar todas esas fotos y todos esos videos para hacer un TBT en honor a Francisco Alberto Camaño de Ño eso quería señalar de ese edificio en los años 70 y algo al final principio de los 80 hubo aquí una funcionaria que se hizo muy famosa en la República Dominicana muy famosa le sacaron inclusive hasta merengue porque ella fue designada por el presidente Antonio Guzmán Fernández como la encargada de directora de espectáculos públicos y radiofonía doña Zayda Lobatón y ella pues tenía una visión muy clara de sus funciones y las ejercía y esas letras pues tenían que ser pulcas sin doble sentido porque igual que ahora que ahora no tienen doble sentido ahora tienen uno solo uno solo el de la vulgaridad pero antes existía lo que era el doble sentido por ejemplo el tema de Fernandito fue uno de los temas que ella prohibió y que decía quien quiere tener la dicha que tiene el gallo el gallo se lo sacó ella de las emisoras se ganó la mala voluntad de muchos artistas y de muchos dueños de medios de dueños de emisoras por eso que osaba de escribir un tema alusivo a doña Zayda pues tenía por seguro que iba a sonar en todas las emisoras del país porque lo estaban esperando vamos a recordar a doña Zayda Lobatón y ojalá Dios quiera que exista un día alguien ahí que llegue a esa posición con una visión de responsabilidad social y ejerza el poder y adecente los medios de comunicación pesele a quien le pese y piquele a quien le pique porque no soy amante de las vulgaridades ni de las trivialidades ni de los disparates que se hacen en los medios de comunicación entendemos que el entretenimiento es básico pero la construcción social es responsabilidad de todos sobre todo de nosotros los que tenemos medios de comunicación en nuestras manos que es lo que estamos sembrando en la sociedad que es lo que estamos dejando que es lo que estamos aportando hasta eso debe ser visto por los patrocinadores usted no puede estar ligando su marca al chisme a la diatriba a la vulgaridad usted no puede una empresa que usted construya o un producto que usted desarrolle ligarlo a factores negativos de la sociedad que al fin y al cabo lo único que hacen es perjudicar su marca que se déjate que se déjate a la de la a la